¿Cuántos vídeos ha hecho Arroba Juan Rayo contra Vox en menos de un mes? Al menos 15, uno cada dos días. Por no hablar de artículos y podcast, todos ellos negativos y con ataques. Parece que te va muy bien con Sánchez y los comunistas de sumar en el gobierno, además de los independentistas a los cuales apoyas en su derecho de secesión. No os equivoquéis. Rayo solo busca la destrucción de España es un globalista más. Pobre Arroba Juan Rayo especializado. Triste nicho para quien parecía valdría para algo más que encargos, recados y mandados. German, que formas parte de una organización jerárquica llamada Partido Político donde, como en todos, se predica la obediencia. Si en estos momentos alguien entiende de encargos, recados y mandados debes de ser tú para no seguir el mismo camino que otros de tus excompañeros. Ves Arroba Juan Rayo como no te informas y hablas de liberales y falangistas sin noción y de familias y conflictos y resulta que la mitad es mentira y el resto es al revés. No soy miembro de ninguna organización jerarquizada. Soy independiente que no está en ningún órgano de Vox. 2. Esto es tan solo una prueba más de que no tenéis ni puta idea de lo que escribís, todo basado en bulos. Medias verdades y tergiversaciones interesadas cuyo único objetivo es dañar al único partido que no forma parte de vuestra gran banda de satisfacciones y favores mutuos. 3. En Vox hubo agraviados muchos menos que en otros partidos al hacerse listas. En el PP de Ayuso cesa a todo liberal y nadie en IMU. ¿Lloraste la purga de las Keti, Garces, Llamas, Familia Liberal PP? Todos estáis en la mentira interesada. Ya sé que no os da vergüenza. Debiera. Si yo estuviera en las estructuras orgánicas del partido me debería a una disciplina que me impediría mostraros todo el desprecio que no es solo mío sino de millones. El gremio periodístico en EEUU se hundió con su cruzada de mentiras contra Trump. Vox ha mostrado a España toda la vileza de los medios que la desinforman. Vamos, que todavía es peor. El partido te coloca en las listas al Parlamento Europeo para que, cobrando del contribuyente europeo, ejerzas de obediente propagandista del partido dándotelas de impostado independiente. Brallo, te ha dado una somanta de palos y vuelves a por más, tienes demasiado orgullo. El que parece que tiene una fijación eres tú que por otro lado vas de independiente. Lo que muy probablemente eres es mason y de ahí tu odio a Vox.